A la sección. Ahora, adiós. Vamos al niño. Siéntate que nos pones a la mañana. Siéntate ya, hombre. Que te gustó el día y te dejamos en casa, coño. Cara a cara de perfil. Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo. Para empezar, ¿cuántos aparatos de radio tienes en casa? Tengo unos 200 y en el Museo de la Radio, 800. Que funcionen dos. ¿Y cuántos cuartos de baño? Uno. Tres. ¿Qué actriz ha sido tu mito erótico? Ana Belén. Erótico y romántico, Audrey Hepburn. ¿Pasaste miedo durante el 23F? No pasé miedo, porque sabía que aquello, con aquellos payasitos, no podían prosperar. Pasé todo el miedo que cabe en un día, pero sobre todo pasé asco y vergüenza. ¿Qué es lo que no soportas de Iñaki? Que lo sabe todo el tío. ¿Y de Luis? Porque sigan la radio me da mucha... ¿Quién ha ligado más, Luis o Iñaki? Con esa cara, el tío es el llegó mayor del reino. Muchísimo más Iñaki. No creo que hayamos ligado mucho ninguno de los dos, pero seguramente yo algo más. Completa la frase. ¿Aznar fue un presidente? Aznar fue un presidente que podía haber pasado a la historia si me hubiera hecho caso y le hubiera concedido una entrevista, como yo le propuse a Iñaki Gabilondo. ¿Aznar fue un presidente que empezó siendo lo que decía que era y terminó siendo lo que era? ¿Quién gana más, Gabilondo o Del Olmo? Gabilondo, pero de calle, vamos. Del Olmo gana mucho más que yo. ¿Cuántas veces has ido a comer con Zapatero a la Moncloa? He estado con Zapatero tres veces, pero el desgraciado no me ha invitado a comer nunca. No sé si habrá tenido más suerte Iñaki. Se ha ido a comer con Zapatero una vez, una con Aznar, una con Carlos Sotelo, una con González y dos con Suárez. Completa la frase. La televisión actual está llena de... De grandes reportajes y de... y de estiércol en cantidad. De gente que grita y que habla toda la vez. Y por último, si mañana Rouco Varela te ofrece sustituir a Jiménez de los Santos, ¿qué le contestas? Joder, tío, ya es la hora. Bueno, primero le doy las gracias porque toda oferta debe ser agradecida y después le mando al psiquiatra, claro. ¿Qué te parece el programa? Genial, genial. No, se lo digo Buenafuente. Cuidado, cuidado. ¡Berto! El programa es esto, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues a mí como preámbulo de Terrapak que viene luego, me parece un poco largo. Se te está haciendo largo, Buenafuente. Un poquito largo. Que siga, que siga el programa. Por cierto... ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh! Que muy mal, que muy mal. Para ya, para ya, que estás loco de la cabeza. Que muy mal el Corbacho en coche, de puta madre, como un señorito, y yo aquí tirado que parezco un pervertidor de menores, ¿me entiendes? Hombre, pero Corbacho tiene un Goya, macho. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Va, va. Sigue el programa. Dale a pausa. ¡Ha ido! Viviana, ha ido. El follonero tiene una cita, llega tarde, es con alguien del mundo de la política, pero no le dobla la edad como acostumbra pasar, al contrario, es de su misma generación. ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alborde de la congelación. ¿Te he hecho esperar mucho? Bueno, un poquito, estaba a punto de irme ya. ¿Sí o no? No, para una vez que quedamos. Para una vez que quedamos. Las ganas que tenía yo de conocerte. Viviana ha ido, ministra de Igualdad con Gabardina, 31 años, la ministra más joven de la democracia. Vamos a ir a cenar, ¿no? Sí. Antes de ir al restaurante te tengo que pedir un favor. ¿Cuál? Tengo que ir a comprar una cosa para una amiga. Le quiero regalar una cosita así fina para quedar bien. Ajá. Y, bueno, ya que estoy contigo me aconsejas, porque yo no tengo mucha idea. Gracias. Quería comprarle un conjuntito a una amiga. Más o menos como es delgadita. ¿Como tú, más o menos? Pues yo tengo una 90. Una 90. Y una talla de seda. Perdona, que te haya mirado así tan descaradamente. Es la única vez que los hombres podemos mirar así descaradamente a una mujer y no morir en el intento. ¿Esto es cómodo? Sí, es cómodo. Yo esto siempre lo he visto muy incómodo. No sé por qué, ¿eh? Porque yo nunca lo llevo. Como más cómodo es una braguita. Sí. Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrar. Ya, pero es que luego a los hombres nos gusta mucho lo del tanga. Eso también es... Claro, tienes que pensar en lo que le guste a ella. Es que no conozco a tu amiga. Me tienes que orientar un poquito más. Yo creo que a ella le va todo. Luego tienes una batita a fuego muy bonita. Venga, va, pónmelo también. ¿Todo? Todo, todo. Pero que con esto... ¿Qué? Alguna proposición indecente. Algún mensaje que está lanzado. Pero esto es culpa vuestra. Porque esto, cuando una mujer le compra calzoncillos a un hombre, es porque el hombre es un desastre. Cuando un hombre le compra esto a una mujer, es porque quiere irse con ella a la cama. Y no es así. No, no tiene por qué ser así, efectivamente. ¿Muy especial esa amiga o qué? Pues si no, le regalaría a este. Hay confianza, pero... Me gana más. Hostia, qué guapo. Sí, teníamos reserva. ¿Te ha hecho la silla? No, por favor. No es necesario. Muchas gracias. Las chicas esperan a los chicos. Esto es igualdad. Muchas gracias. Tú debiste flipar cuando te llamaron para decir, vas a ser ministra. O sea, ¿quién te llama? Pues me llamó la secretaría del presidente. Y tú. Y pensé que era una broma. ¿Y tú qué dijiste? Venga, hasta luego. No, 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 le seguí el rollo. Sí. Yo pensé que era alguna amiga, gastándome una broma. ¿Te lo pasaron a él, le de trepaso con el presidente? No, no, me dijo que al día siguiente tenía que estar en Moncloa a las 5 de la tarde. Ah, ya está. Ya está. ¿Y tú llegas al día siguiente a Moncloa? ¿Y qué pasa? Pues tuvimos una conversación larga. ¿Con Zapatero? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tú ya lo conocías? Bueno, me temblaban hasta las orejas. Ya que estoy con la ministra de Igualdad. Sí. Cuando lleguen los cafés y la copita, vamos a pedir dos cosas. Bien. Una muy relacionada con el entorno masculino y la otra muy relacionada con el entorno femenino. A ver a quién nos trae cada cosa. Buena prueba. ¿Vale? Bien. Esto pasa, a mí me pasa. Tú vas con tu novia y pides, no, una cerveza y un agua. Y viene el camarero y la cerveza para ti y el agua para la novia. Y dice, no, no, es el alcohólico a mi novia. Y lo de la cuenta también se la siguen dando a los chicos. Bueno, yo en eso, ¿ves? Ahí sí que pido la igualdad. Vamos a ir a los cafés directamente. Mira, un descafeinado, un cortado descafeinado de sobre y un carajillo de ron. Vamos a pedir eso. ¡Ey! Descafeinado con sacarina, que es muy de tías. El descafeinado con sacarina, perdona. Descafeinado con sacarina. Quiero ver el momento que llegue y quiero decir que el ron es para ti. Ah, mira. El cortadito. Para ella. Muy bien. Muy bien, felicidades. Felicidades porque os estábamos poniendo a prueba. Pensábamos que automáticamente el carajillo iba a ser para mí. Y el descafeinado de máquina con sacarina. ¿Y por qué? Muy bien, muy bien. No, no, muy bien, muy bien, muy bien.